Ahora, otros dos que a mí me tienen en la preocupación máxima son Yailin, la más viral, y Anuel, porque andan desaparecidos de las redes sociales. Imagínense que no han publicado nada en cinco días completos. ¡Ay, Dios mío! Después de que se la pasan haciendo lives y desde que están juntos hace como tres meses, ellos siempre publican algo todos los días. Ahora, hay un chismazo, un rumor, que una joven en Texas está diciendo que Anuel es el papá de su hijo. Ella está embarazada, tiene seis meses de embarazo y que tiene la prueba de ADN para comprobarlo. ¿Será que están missing de las redes por esto de la embarazada? Voy a empezar contigo porque sé que eres fan de Yailin. ¿Cuánto le das? Bueno, yo les voy a dar un tres. Les voy a dar un tres porque me imagino que están pasando una situación difícil y, Dios mío, ya los extrañamos. Lo que necesitamos de vuelta. Mirka, ¿cuánto le das? Yo les doy un cuatro porque yo creo que si ellos quieren tomarse todo el tiempo fuera de las redes, yo misma hago como un ayuno de las redes y me viene muy bien. Tal vez están viajando y pasándosela tan bien que no quieren estar en las redes. Pobrecita Mirka, pasándosela bien cuando están diciendo que tu novio tiene otra chica embarazada. No creo. Aquí hay infierno en el paraíso. Yo le doy un cinco a este megachisme y espero que hoy aparezcan dándose muchos besos y dejen a todo el mundo callado. Yo le voy a dar un uno porque, amiga, tu nombre es Yailin la más viral. Te vas a tener que quitar el viral si no empiezas a publicar en las redes. Ay, ya, ya.